Mira, vamos a mandar saluditos, por acá nos dice un saludo para Chuchito, que te estamos viendo en la transmisión del trópico. Por acá Vicencio, cómo no, saludando, saludando, en esta noche a toda la gente que nos está conectando, a la gente que nos está viendo ahí desde la comunidad de su casa, allá en la sala, en la cocina, donde sea. Los que tienen el privilegio también de vernos en la oficina, cómo no, saluditos para ellos, para toda la gente que está conectada esta noche. Así que vamos, comas hemitas esas. Las que están haciendo el cuchicuchi, ya no nos pasa un rato, antes de pues. Vamos comas hemitas, por supuesto, aquí por camino, agradeciendo a toda la gente de aquí del trópico. Así que sí, señores, es hora de agarrar a su parejita, que me casita. Así que sí, señores, es hora de agarrar a su parejita, que me casita. Así que sí, señores, es hora de agarrar a su parejita, que me casita. Música 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 Música